El fin del mundo empezará en Toledo. Esa frase no es ciencia ficción, no es fantasía. Esa frase es real. Está predicho, incluso en las Sagradas Escrituras, que el fin del mundo empezaría con la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Y el robot, un robot indestructible que puede destruir no solamente Toledo, sino el mundo entero. Un robot construido sobrenatural de una forma sobrenatural por Salomón, con la sabiduría que Dios le dio sobrenatural. Para hacer la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, cronovisor, para que se vean los crímenes de estos perros, de estos pedófilos asquerosos, degenerados, para que se vean esos crímenes y la gente los pate vivos, donde quiera que estén. Y así sucederá. La queda de Babilonia la grande, la gran ramera, el odio que le van a tener todo el mundo. Un odio feroz, fanático. Y empezará en Toledo, porque muy cerca, en esa zona territorial, circular, de zona de Castilla-La Mancha, Toledo, allí hay cosas impresionantes. Allí se hallan, por ejemplo, el cuerpo de Salomón, el arco de la alianza, la nave de Salomón, y se halla saurios dentro de rocas, gigantes dentro de rocas, las mujeres de los gigantes también. Son mujeres millones venidas del futuro, bueno, traídas del futuro, para esposas de los demonios, en sus cuerpos materializados, para tener relaciones sexuales. Tenían cada uno un montón de mujeres, y tenía que haber cientos de millones de mujeres. Así desaparecen cada año millones de mujeres y niños y nadie dice nada. Y está saurios dentro de rocas, los neferins, también gigantes, los hijos. Ese es fantástico. Luego Toledo está predicho para el fin del mundo. Aquí, en las leyendas de Toledo, habla de que se mandó a un hijo de Noé, después del diluvio, en el monte Ararat, se instaló Noé. Allí está el arca, la sacaremos, ya lo veréis, a 4.500 metros de altura. Los cordos, muchos cordos lo han visto. Se le llaman los protectores del arca de Noé. Y, naturalmente, el arca de la alianza, esa va a dar que hablar. Ahí los judíos tienen miedo. Los judíos, por ejemplo, quieren construir el templo, una miniatura de Descayola, porque, vamos, otra cosa no puede concebirse, el templo, una copia del templo que no le deja ningún sitio. Y quieren construirla en la plataforma, en los fundamentos originales, que Herodes el Grande amplió. Pero allí hay una sinagoga, un templo islamista, la cúpula de roca le llaman. Allí dicen los judíos que se vayan. No se van a ir nunca. O sea, los judíos irán de Israel, seguramente. Y entonces quieren hacer un templo para negocios, o sea, un supermercado de eso, un banco, vamos. Como hacían los judíos, lo mismo. En el Jesucristo cogía un vergajo y los echaba todos los días a patas en el culo y a vergajazos. Hacían la cuba de ladrones, como la iglesia, a robar, a robar, a saquear, a dinero y a violar niños. O sea, su religión no era otra. Hasta que le mataron a Jesús y ahora resucitado viene a matearlos a ellos todos. Bueno, hay descubrimientos sensacionales. Pero el fin del mundo, ¿dónde empezará en Toledo? Hay una profecía que se llama la profecía de los falsos crónicrones de Toledo, que reza de la siguiente manera. Dice la profecía de la fuga de Hércules. Se llamaba originalmente la cueva de Salomón. Allí está la mesa de Salomón, cronovisor. Ahí se llaman los crímenes de estos perros, de todos, de todo el mundo. Desde Caín en Adán, se llaman todos los crímenes. Así que ya están construyendo estos perros criminales, pues búnkeres y tal, en Nueva Zelanda, en Sudamérica, en Chile, en todo el mundo, en Brasil, en la selva, porque huyen de la peste que les viene encima. No se va a escapar. Ahí en los búnkeres no saldrán vivos, como los demonios. Van a ser enterrados dentro de agujeros, están siendo enterrados los cuerpos, y de allí tampoco saldrán vivos. Bueno, pues en Toledo va a dar que hablar. Ahora ya hay unas polémicas en Toledo, porque me robaron mi descubrimiento. Pero, como hacen con todo, vamos, el alcalde, el secretario de Toledo, José Manuel Molina, me robó. Me robó. Son chorizos, son ladrones, y se llevaron millones. Me pidieron documentación, ya lo sabe todo el mundo, los guerrilleros, de que le dieran que me iban a ayudar, que era patrimonio de la humanidad, bla, 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 que era necesario que la gente sepa dónde está la cueva. Le di, como no me fío de ellos, unos chorizos, pues le dije, bueno, sí, una de las entradas. Después de haberme mandado documentación, tengo los símios, o sea, irán todos a la cárcel, seguro, cuando haya procesos al talego. Y verá cómo han robado la mitad, pidieron millones a los gobiernos españoles con mi descubrimiento para hacer el cueva de Hércules museo. La mitad desapareció de dinero, millones. Y siguen dando millones todos los años y desaparecen. Es como la iglesia, pide 18.000, 19.000 millones a la fuerza por pantalones de todos los españoles. Y bueno, solo de España, la iglesia, 18.000 millones, mucho más al mes, más luego propiedades, lo que pide, abre la bocaza, esto y esto, ese museo, esos jardines, y lo ponen inmobiliaria. O sea, roban, exponen al país a sus anchas y violan niños y los asesinan como sea. ¿Ha pido alguna a la cárcel? ¿Algún proceso? Nada. Hace lo que sea, los pantalones, y roban, violan y asesinan niños y piden, y al Estado le dan miles de millones con el beneplácito del pueblo sin que el pueblo opine. Como, por ejemplo, los reyes, bueno, pues, ahí nadie ha pedido un rey, pero bueno, se lo pone. Bueno, pues, el gran monarca, en mi persona, voy a hacer cosas grandes por España. Yo no soy un político, yo lo he dicho muchas veces, yo no practico política. Si fuera un político, sería un político popular. Pero claro, aquí el problema no es que voy a trabajar para España, claro que va a ser España el centro del mundo, y el fin del mundo también. Pero claro, la política es para un país, ¿no? Solucionar el problema, lo que sea, o llegar al poder. Pero lo mío es al mundo entero, y no es el mundo entero por hacer una política de más salario, más jubilación, y no, no. Es para desbaratar las obras del diablo, es para que estos perros, donde quiera que sea, en cualquier país, se desmoronen sus sociedades. Que son Vaticano, logia satanista, iluminati, logia satánica, todo este conglomerado que se infla de dinero y se lleva por la cara el dinero del mundo. Cuando el presidente John Fidel Kennedy se asqueó, brasco, de estos perros, ladrones, y dijo que los iba a acabar, se lo acabaron a él. Y a su hermano Robert Kennedy, y al hijo de Kennedy, y a cualquiera que se pone. Y a Arica Ortiz Rocasolano, la hermana de la reina actual, Leticia, y a Inés Zurigueta, la hermana de la reina de Holanda, que sabía los crímenes de niños por los nobles de Holanda, y bueno, los asesinan. Pero a cualquiera, por la cara. Lady Di salió huyendo de ver los crímenes que se hacen en rituales satánicos para la reina y todo. Esto lo acabo, con la ayuda de Dios lo acabo, lo voy a pisotear todo. Claro, tengo montones de guerrilleros, guerrilleras, que se acumulan, claro, eso da miedo a la sociedad, a estas sectas satánicas, al ver que tienen el sado horror, pero ve que aumenta, aumenta, aumenta los guerrilleros, más, 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 y ellos, la opinión clara y real, es que dicen, este Alberto Gansa, además viene la profetía del gran monarca, viene como gran monarca, le van a hacer gran monarca, este yo no pisotea todo, acaba con todo, y no me puede negliminar, y lo han intentado mil veces y es imposible, mueren todos los que lo intenten, así que están que les llegue aquí la M, y dicen, bueno, aquí hay que robar todo lo que puedan, y a la huida, a huir rápidamente todos, ya están huyendo todos. ¿Por qué creen que me tienen tanto terror y miedo? ¿Y por qué pronunciar mi nombre en un medio de comunicación da pánico, tiembla? Pues ya saben por qué, porque vengo como gran monarca, no para vivir en la zarzuela, ya no, no, gran monarca, para hacer rica España, acabar con el crimen, con los asesinatos de niños, con la corrupción, echar a todos los reyes, acabar con todos los... Lo dicen las profetías, además la Biblia. En la Biblia, en el libro de Daniel, el que profeta y todo el fin del mundo, Daniel, el profeta, desde Babilonia, dice cómo acabarán los reyes. Después de caer en Babilonia, los reyes, sus reyes, los que han puesto ellos, que son los reyes procedentes de Canaán, de la secta satánica de los baales y la reina de los cielos cananeos, asesinatos de niños. En los días de aquellos reyes, dice la Biblia, el Dios del cielo establecerá un reino en la tierra que no será reducido a ruina. Ese reino triturará y pondrá fin a todos los demás reinos. Y ese reino quedará para siempre, para tiempo indefinido. O sea que, ¿qué reino pide la gente? Sin que le hayan enseñado nada. La gente lo único que sabe es pagar mucho dinero, todas sus vidas y después de muertos. Siguen pagando los parientes, más funerales, más misas, que no valen para nada para enriquecer la tripa de estos pedófilos. Bueno, pues, el reino de los cielos es lo que pide usted en el Padre Nuestro. Venga tu reino, adiós, agresa tu voluntad en la tierra como en el cielo. Un reino gigantesco que va a triturar a todos los demás reyes. Llego como Gran Monarca y mis guerrilleros aumentan. Y tengo gente muy bien preparada para formar un gobierno. Hasta gente para preparar la escolta de Gran Monarca. Una escolta súper original. Voy a hacer rica toda España. Voy a acabar con el paro, con la miseria, con la corrupción. Voy a hacer algo grande. Pero no es porque se ame España y los demás lo desprecie. España será un foco de luz para todo el mundo. Y la justicia se va a hacer una vez y para siempre, para todo. Arigues, ánimo, carilleros, amigos, colaboradores. Que llego como Gran Monarca y nadie lo puede evitar. Un gran monarca especial. Como dice la profecía de la Gran Monarca, que hará rica España. Que revelará todos los enigmas, todos los misterios. Y que triturará y pateará a todas las organizaciones satánicas, pedófilos y criminales. Lo dicen las profecías de la Monarca. Un hispano-alemán procedente de Alberto González. Como yo vivo en España, en Norbert Fález, como dice la profecía de la Monarca. Que vendrá a España, le harán Gran Monarca. Y empezará una era de gloria y de fulgor en España, como nunca ha conocido, con el Gran Monarca. Y todo empezará en Toledo, con la Cueva de Hércules. Y la Mesa de Salomón, o Cronovisor, o Espejo Mágico de Salomón. Así que, guerrilleros, guerrilleros, a por ellos, que son pocos y cobardes.